Bueno, ahora vamos a ver cómo analizar los acordes y afinarlos. Lo primero que va a hacer es reconocer los intervalos justos dentro del acorde, como la octava, quinta y cuarta, que van a ser los sonidos más sonoros. Luego se afina la tercera mayor o menor, con un color un poco más oscuro, y si hay intervalos de sexta, séptima y novena, o intervalos distintos, no se afina con la fundamental, sino se va a afinar con la nota que haga un intervalo más fuerte. De manera que vamos a ver si es una quinta o una cuarta, igualmente, luego si se forma una tercera mayor o menor, y ya después si se hace un intervalo de la segunda categoría. Entonces seguimos con los acordes de tríada como ejemplo. Podemos ver que hay dos tipos, los que tienen quinta justa y los que tienen quinta aumentada o disminuida. En el primer caso, por ejemplo, en el perfecto mayor, que coincide con los armónicos 4, 5 y 6, se afina primero la quinta más dos y luego la tercera. Escuchamos. Gracias. 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 Acabamos de escuchar afinado con el temperamento igual y luego con el temperamento natural, podría decirse. Ahora vamos a escuchar el perfecto menor que se afina igualmente primero la quinta más 2 y la tercera más 16. Luego podemos ver el acorde de tríada disminuido que está compuesto por las terceras menores. Se afina la primera tercera menor más 16 y luego más 16 más la otra tercera que tendría que ser la quinta disminuida que da un total de más 32 cents. Vamos a escuchar. Ahora veíamos la tríada aumentada que se conforma por dos terceras mayores. Entonces por decir, por ejemplo, de do a mi, ese mi tiene que estar menos 14 y de mi a sol sostenido, como el sol sostenido también tiene que ser menos 14 cents, daría un total de menos 28 cents. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.